El gremio de los taxistas se ha unido a las voces de reclamo por la revisión técnico-mecánica de vehículos en la ciudad. Establecer y cumplir con todas las exigencias que ustedes como ente competente podrían hacerlo. La verdad es que nuestro gremio quiere cumplirles, pero desafortunadamente el tiempo, la presura se nos vino encima. Pero miren, qué cantidad de vehículos esperando una técnico-mecánica no es la excepción. Nosotros también tenemos la necesidad de que nos comprendan, nos entiendan, comprendan las fechas para que sepan los que fueron afectados por tal pandemia. Entonces, para nosotros sería que ustedes nos queden en cuenta en el momento de ir a presentarles a ustedes algún requerimiento. Hacen un llamado a las autoridades para verificar las fechas para esta revisión que se encuentran a punto de vencer. Gracias por ver el video.